Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto Esta vez pediré de regalo poder estar todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a mí, siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a mí Se empaña el cristal, veo nieve caer Y aunque no estemos juntos, estás aquí también Hay que celebrar y pedir después Porque a pesar de todo, todos estemos bien Y puede parecer que este año somos muy pocos Pero en verdad lo que importa es que no estamos solos Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad para mí Y otro año te mirar y otro año Y otro año te miro a los ojos Otro año que sé que contigo ya lo tengo todo Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti